¡Ho, ho, ho, ho! ¡Fino está loca! ¡Se cree Santa Claus! ¡Ja, ja, ja! Pero no por gorda, sino porque está tirando la casa por la ventana con sus grandes descuentos. ¡Aprovecha esta locura en la gran venta de limpia del 12 hasta Navidad! ¡Ja, ja, ja! Micrófono carioque inalámbrico, nada más, 20 dólares, bocina 6x9, para carro, 20 dólares, y una pantalla para carro con tan solo 99 dólares. Y ya saben, solo pregunten por Fina Claus, y con gusto los atenderá. Tisca una estéreo, calle Cuarta, El Centro, California.